¡Hola mi precioso Juan Pablo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Departé de Golum! ¡Muy amigo! ¡No! ¡Golum! ¡Bueno! ¡Y reparté de tus papitos! ¡Y tu mamita! ¡Y de los amigos de su hijo y de tu papá de las sabanas! ¡Te desean lo mejor! ¡Y come torta mi precioso! ¡Pórtate bien! ¡Para que después es chévere! ¡Sí! ¡Es que compras muchas más mi precioso! ¡Come torta! ¡Sí! ¡No! ¡No comas torta! ¡Sí! ¡Come!